Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. En la madrugada de este jueves 9 de febrero, la dictadura Ortega Murillo excarceló a 222 presos políticos que mantenía en distintas cárceles del país, revelaron fuentes vinculadas a los familiares de los reos de conciencia. Fuentes diplomáticas confirmaron que los exreos fueron embarcados en un vuelo charter que viaja con rumbo a Estados Unidos, donde arribará en la capital norteamericana en horas del mediodía. Entre los excarcelados se encuentran presos que se encontraban en la cárcel a Modelo y la cárcel a Esperanza desde hace más de dos años, y reos de conciencia que permanecían en la cárcel del Chipote y bajo arresto domiciliario desde hace más de 600 días. En horas de la noche de este miércoles, centenares de presos políticos fueron sacados de sus celdas de la cárcel a Modelo y abordaron autobuses que los llevaron con rumbo desconocido. También varios de los presos políticos que estaban bajo arresto domiciliario fueron llevados supuestamente a una audiencia judicial. En las últimas semanas, los jueces orteguistas aplicaron penas accesorias en las sentencias que condena a los presos políticos en las que se les impone una supuesta inhabilitación perpetua de sus derechos políticos y civiles. Mientras el vuelo que transporta a los 222 exreos de conciencia que se dirige a Estados Unidos, el régimen Ortega Murillo no ha brindado ninguna información sobre su excarcelación. Siga la cobertura completa en Confidencial.digital.